¡Chiquitos en cuarentena! Bienvenidos una vez más a su programa favorito, Chiquitos en cuarentena. Este es un resumen de lo que veremos hoy. Buenos días, mi nombre es Carolina Martínez y el día de hoy me acompaña... Jorge García, muy buenos días a todos. Vamos a empezar con la siguiente nota. Según un estudio de la Universidad de Stanford, más de 500 especies de animales terrestres se encuentran en peligro de extinción debido al cambio climático, por lo que pudieran desaparecer en 20 años. Una de las especies más afectadas es el rinoceronte de Sumatra. Quedan menos de 100 ejemplares, acostumbran a vivir solos, pasan la mayor parte del tiempo en el agua, llegan a alcanzar una velocidad de 50 km por hora, es un animal nocturno de hábitos vegetarianos. En colaboración con otras universidades, la Universidad de Stanford está creando un programa de recuperación de hábitat para mejorar las condiciones de vida del rinoceronte. Ahora vamos con Sofía, que nos tiene preparada una nota sobre cómo se vive la cuarentena en el campo y en la ciudad. Gracias compañeros, buenos días. En el campo la actividad agropecuaria no tuvo restricciones por ser el principal proveedor de alimentos para la ciudad. Hay menos población, casas con mayor distancia una de la otra. Aunque se han tenido menos contagios en el campo, podría complicarse por contar con menos hospitales. La ciudad se ha visto más afectada por tener mayor población, que vive y trabaja en espacios pequeños. Aquí muchas actividades económicas pararon, ya que no son de primera necesidad. Se cuenta con más hospitales, pero se han tenido más contagios por estar más poblados. Gracias a la tecnología se ha podido trabajar y estudiar desde casa. Regresamos al estudio. Vamos ahora con Sebastián a los espectáculos. Hola a todos. Les cuento que Disney finalmente prepara la segunda parte de Moana, después de casi cuatro años de espera. Y ahora, en el estudio tenemos de invitada a Carla Camino, que hizo la voz de Moana. Cuéntanos, ¿qué te gustó más de la película? Hola Sebastián, a mí me gustó mucho los hermosos paisajes y saber más de la cultura polinesia. ¿Qué aprendiste del personaje? Moana me enseñó que nunca hay que rendirse, ser valientes para conseguir tus sueños, aunque te pongan obstáculos. Muchísimas gracias Carla por contarnos tu experiencia y esperamos que la segunda parte sea más divertida. Para que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria sigan estudiando, la Secretaría de Educación Pública creó el programa de televisión Aprende en Casa. Vamos a ver de qué trata. Vamos a dar inicio a un nuevo programa de Aprende en Casa. ¿Estás lista? ¿Listo? Hoy vamos a tratar el tema de las fracciones equivalentes. Son aquellas fracciones que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. Por ejemplo, 3 octavos igual a 6 dieciséisavos. Los contenidos están basados en los planes y programas de estudio de la CEP. Y en otros temas, se cancela el desfile del 5 de mayo por pandemia de coronavirus. Vamos con Mariana Flores, nos enlanzamos contigo justo al estado de Puebla. ¡Buen día! ¿Qué tal Jorge? Te saludo a ti y a toda la audiencia desde la capital poblana. Este año no se realizará el desfile tradicional. En los puertes de Loreto, tras la contingencia sanitaria se canceló, solo habrá ceremonia cívica. Jorge, regreso contigo al estudio. Gracias Mariana. Ahora vamos con esta nota. ¿Sabes qué ingredientes tienen los alimentos empaquetados y si son saludables? Por eso te damos 5 cosas que no sabías de las etiquetas en los alimentos. Como cada viernes, les traemos lo que está en tendencia en redes sociales. Y el día de hoy, los TikToks de recetas de cocina como el famosísimo pie de limón. ¡Vamos a verlo! Durante la pandemia, los niños han tenido que hacer sus actividades escolares en casa. Algunos han tenido clases en línea o resuelto guías, y otros viendo programas educativos. Pero, ¿cómo se sienten y qué piensan de la cuarentena? Por eso hoy vamos a entrevistar a Samantha, que cursa el cuarto año de primaria. Hola Samantha, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de la cuarentena? Buenos días, pues... Yo pienso de la cuarentena que ha sido difícil porque no había estado nunca en aislamiento, no puedo salir a jugar y ver a mis amigos. ¿De qué forma has resuelto tus actividades de la escuela? Pues, investigando en los libros y en internet. ¿Has tenido apoyo para realizar las actividades? Sí, de mis padres. ¿Qué actividad te ha resultado más difícil? Multiplicaciones con punto decimal. ¿Y qué has aprendido durante estas actividades escolares en casa? Pues, he aprendido a investigar mejor, a usar la computadora y a redactar. Muchas gracias, Samantha. Muchas gracias. Bye. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por ver Chiquitos en Cuarentena. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 Gracias.